Este lunes estuvo en Nuevo Vallarta el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, con el fin de develar la placa de lo que será el Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. En su discurso reveló que se aceptará la invitación del presidente de la República a trabajar en su gobierno. Sin embargo, a manera de despedida, reconoció que le hizo falta tiempo para seguir gobernando y hacer más a favor de la población. Me faltaron esos dos años y más, pues teniendo un presidente que quiere tanto a Nayarit, estoy seguro que nos hubiera apoyado, pero bueno, me voy contento porque el doctor Navarro tiene una excelente relación con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y sé que va a haber mucho apoyo, yo creo que más, más apoyo. Y pues, ¿qué pasa con esto? Pues los ganones, vamos a ser todos los nayaritas. Afirmó que quiere seguir sirviendo a Nayarit, a México, con un líder de mucha sensibilidad y sentido común, así describió Andrés Manuel López Obrador como un líder honesto. Y aprovechó para aclarar que no traicionó al PAN en tiempos electorales, dijo al señalamiento del presidente nacional de ese partido, Marco Cortés. Lo que pasa aquí con la política, la grilla, es que hay muchos mitotes, mucha rumorología y a veces se la creen. Yo como nunca, pues nunca había andado en esto, llevo apenas estos cuatro años, estoy conociendo cómo se maneja la política estatal y nacional. Y pues son mitotes, que la política es la guerra de la palabrería y de ahí no pasa. Antonio Echevarría reconoció que dentro de su agenda de trabajo, en Bahía de Banderas no pudo concluir con la obra del Hotel Escuela de la Universidad Tecnológica. Este proyecto del Hotel Escuela, hacen falta las habitaciones, ya se hizo lo que es el lobby, ya se hizo las áreas, una gran parte importante. Y pues ojalá se logre, es bajar recursos por medio de la federación, que el señor presidente conoce de este tema. Y ojalá se cristalice por el bien de la juventud de aquí de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta, porque esta universidad, como bien saben, es de recursos federales y debe de dar servicio a todos los mexicanos. Cabe mencionar que también entregó sillas anfibias a playas incluyentes en la playa de FIBA en Nuevo Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.